Hola amigos, soy Serafín Zubiri y quiero animaros a que este sábado 7 de agosto vengáis a Vétera para compartir conmigo y con la banda municipal de la localidad dirigida por el maestro Pedro Vicente el espectáculo Recordando a Nino Bravo. Será a las 22.30 en la calle José Gascon Sirera. ¡Os esperamos!